Crash Team Racing, Nitro Fuel, publica Activision, desarrolla Vinox, plataformas Playstation 4, Xbox One y Nintendo Switch Crash Team Racing es el remake o remaster del primer Crash Team Racing que conocimos en Playstation 1 Además del contenido de ese juego original, también contiene pistas y pilotos de Nitro Kart Uno de los otros tantos títulos de carreras de Crash Bandicoot Nitro Soxide, un alienígena reta a los habitantes de la isla Wampa a unas carreras Básicamente si no le ganas a Nitro Soxide, él destruirá nuestro planeta Es por eso que todos los enemigos y ahora medio amigos de Crash Buscarán ser los competidores que enfrentarán a Nitro Soxide y salvar a la Tierra una vez más Esta es la historia que se encuentra en el modo aventura La cual la verdad está muy chistosa, tiene un gran sentido del humor Y es solamente una pizca del gran fanservice que existe para todos los que somos fans de este Bandicoot El humor se encuentra en los diálogos, en los juegos de palabras En las acciones que ves que hacen cada uno de los enemigos de Crash Tal como lo hacen en los videojuegos donde son los rivales a vencer Así como los muchos detalles que existen dentro de las pistas De alguna manera Vinox, el encargado de hacer esta adaptación Logró meter un montón de detalles visuales que no podrían ser apreciados Originalmente donde salían estos contenidos Animaciones, bailes, colores y los minuciosos detalles de cada pista Te traerán una gran sonrisa si has sido fan de Crash desde hace tiempo O una carcajada natural por las ocurrencias de estos personajes El fanservice se extiende gracias a una tienda que te permite comprar personajes extras Así como personalización para tus propios car Si bien la tienda puede parecer algo cara en un principio Debido a que te pide una gran cantidad de monedas Que tienes que ganar a fuerzas dentro del juego por hacer cualquier actividad La mayoría de los personajes principales se abre dentro del modo aventura Y te vuelvo a repetir que cualquier actividad que hagas dentro del juego Te dará monedas para acumular las necesarias y comprar lo que más te guste La tienda está ahí para sacarle un poco más de jugo al juego Debido a que todo lo que puedes comprar es son extras Para el fanservice y la personalización de tu propio car Además que será el lugar donde podremos comprar parte de los objetos En los pases de temporada llamados Grand Prix Donde incluso se ha anunciado que Spyro, el dragón de otro juego de Activision Estará presente Ya que hablamos de uno de los principales motivos para comprar este juego Que es el fanservice Y de que realmente se ve muy bonito Hablemos de lo importante, la jugabilidad Regresemos un poco a las pistas En efecto, los detalles minuciosos No solamente se quedaron en la parte visual, bonita o de fans También están en la cuestión del diseño La adaptación de estas pistas es muy buena Cada uno tiene un diseño bastante intrincado e ingenioso Sinceramente sigue siendo algo muy a destacar De los juegos de Crash Bandicoot Tanto los obstáculos como las cajas de premio Las vueltas y los atajos están muy bien puestos Cada una de las pistas, que son bastantes Vale la pena explorar para poderle sacar provecho Ahora el manejo Los personajes tienen cierta clasificación Novato, intermedio y experto Basado en algunos perfiles de velocidad De cuáles son mejores para dar la vuelta Cuáles son más pesados, etc Ya con el control en la mano Los atributos más específicos no se sienten tan claros La clasificación general de Intermedio, novato y experto Refleja mucho mejor las características de cada personaje Y realmente mucho depende de tu propio estilo de juego Ya que habrá muchos que se puedan acomodar Con la ligereza de pura O que quieran sentir el peso de Teeny Tiger O Papu Papu Y hablemos de lo que está en boca de todos en estos momentos ¿Crash Team Racing Nitro Fuel es realmente muy difícil? Hablemos directamente Solamente tiene tres niveles de dificultad Fácil, intermedio y difícil Generalmente los gamers tenemos entendido Que el nivel intermedio es el nivel normal Bueno, esa es una percepción Bastante errónea en este juego Si lo comparamos con otros títulos del mismo género Nosotros sabemos que hay rangos para las carreras Clasificadas por centímetros cúbicos Pues imagínense que aquí en Crash Bandicoot Tenemos tres rangos nada más De centímetros cúbicos Es decir, el nivel fácil es demasiado sencillo El nivel intermedio es un salto de dificultad bastante notorio Y bueno, ya no digamos nada del nivel difícil Esto tiene que ver con que la inteligencia artificial es bastante agresiva Y no duda en utilizar cada una de las técnicas que uno tiene que aprender Para llegar en primer lugar Si bien sigue existiendo este comportamiento normal en los juegos de carrera En donde si tú pasas cierto punto a tu rival más cercano Este te dejará de perseguir para que puedas tomar ventaja Sin embargo, debido a su comportamiento agresivo Es muy probable que te alcance primero antes de que pases ese punto De ahí que las técnicas que hay que usar Como el super slide y los tres tipos de boost Por salto y derrape Realmente son fáciles de aplicar E incluso tienen señales visuales bastante claras de cuándo hacerlo Aún así requiere de cierta práctica y habilidad Definitivamente La recomendación aquí es empezar en el nivel intermedio Y si te sientes cómodo Y vas ganando en todo Bien podrías pasarte a difícil de una vez Y seguir con ese reto Si no, resígnete a aprender las técnicas En el nivel fácil De todas maneras La mayoría de las recompensas Son las mismas en cualquier nivel de dificultad En especial en el modo aventura Donde están la mayoría de los personajes principales Y los desbloqueables más importantes Esto tal vez sea muy frustrante en el modo aventura Pero para el modo arcade Es maravilloso Debido a que si ustedes han jugado títulos de kart Saben que una vez dominada una dificultad O una clasificación Los retos se vuelven un poquito Sin mucho chiste Sin embargo aquí Por el comportamiento de la inteligencia artificial Las retas en arcade Incluso con solamente la inteligencia artificial Se pone muy divertido Y de hecho creo que de alguna manera Está hecho esto adrede Debido a que armar las retas En modo arcade Y en modo local Con tus amigos Es muy sencillo Es totalmente rápido Y dinámico Eso sin contar los otros modos Como el de batalla entre varios personajes El modo contratiempo El modo reliquia Tal como los juegos de plataforma de crash El captura el cristal O el ingenioso modo CTR Donde tendrás que capturar Tres emblemas La C La T Y la R Explorando cada punto De cada pista Esto te ayudará mucho A aprender técnicas Y los atajos Que existen Cada uno de los tracks Que tiene Crash Bandicoot Nitro Fuel Esta fluidez Es un poco contradictorio Con un pequeño problema técnico Con los tiempos de carga Para ciertos elementos Sin embargo El diseño en general de menús Y el juego en sí mismo Está diseñado para eso Para las carreritas rápidas E incluso también en línea Donde la experiencia es bastante suave Definitivamente Crash Team Racing Nitro Fuel Es muy divertido Y es una gran adaptación Para todos los que somos fans de Crash Para los que solamente sean fans De los juegos de karts Tendrán un muy buen reto A superar Y mucho contenido por descubrir Si además sumamos Que su precio es reducido Debido a su estatus híbrido Entre remasterización y remake Crash Team Racing Nitro Fuel Es una muy buena recomendación Pero también hay que estar aquí en la directrice Tendrán Tendrán un poco de ruedera Pero también hay que estar también en la directrice Tendrán